¿Qué tal amigos? Pues vamos a hacer la fijación de la parrilla. Recuerden que ya les hice el vídeo de cómo hicimos el hueco para poderla empotrar, pero no vimos el detalle de cómo hacer la fijación. Así es que en este vídeo vamos a hacer la fijación. Lo hemos dejado a 47. Tiene 83 y medio de largo. El manual de instalación, el modelo que tenemos nosotros es 96-310 y nos sugiere una medida de 850 milímetros por 480 milímetros. Esto es 85 por 48 para poder empotrar nuestra parrilla. Para hacer esa colección en el corte, esta parte nos va a quedar redonda y romperemos el estrés que pueda quedar en esta picada. ¿Qué necesitamos? Lo habitual, nuestro router con una broca de perfilado. Con esto vamos a abrir el claro a la medida que necesitamos. Pues ya hicimos las correcciones en el claro y vean, ya no tenemos esquinas, ya nos ha quedado redondeado. Eso eliminará el estrés que pueda surgir por calentamiento, evitando rupturas. Vean, aquí nos pasamos un poquito, tampoco pasa nada, pero ya tenemos los cuatro, las cuatro esquinas redondeadas. Vamos a lo que sigue para la instalación. Por aquí ya tenemos los elementos de la fijación que trae el producto. Tenemos esta cinta que vamos a poner alrededor, que nos va a ayudar a sellar la parrilla contra la cubierta, evitando escurrimientos de líquido durante el uso de la parrilla. Esto vamos a sellar antes de meter nuestra parrilla y vamos a hacer la fijación por la parte de abajo. Vean, esta cinta trae aquí un adhesivo, vamos a retirar la protección y vamos a empezar a pegar en toda la orilla de la cubierta o de la superficie sólida de esta cocina. Con la cinta ya puesta, vamos a meterla ahora sin nuestra parrilla. Ya que hemos ubicado nuestra parrilla, vamos a ocupar estos ganchos. Trae dos diferentes tipos de ganchos de acuerdo al tipo de cubierta, lo grueso que tenga. En este caso lo ideal es usar estos. Vamos a ver por la parte de abajo cómo hacemos la fijación. Bien, pues ya nos ubicamos por la parte de abajo. Vamos a hacer la fijación justo en este punto. Vean la forma del gancho. Al ponerla así, esta parte ya no permite que se pueda levantar la parrilla hacia arriba. Es que lo vamos a poner aquí. Va a quedar así. ¿Vean? Así ya queda. Es fija por la parte de abajo, lleva otro por aquí y otros por la parte de enfrente y va a quedar fija ya. Pues listo. Ahí tenemos ya fija nuestra parrilla. Y vean ustedes cómo lo hemos hecho. Vamos ahora a hacer el sellado de nuestra parrilla con silicón. El silicón nada más pregunta dónde lo compres, que te resistan las temperaturas y vamos a usar un silicón transparente para sellar esta parte. Listo. Vean ustedes cómo ya quedamos sellada la parte de abajo de nuestra parrilla. A todo alrededor, por los cuatro lados. Así es como nos tiene que quedar nuestra parrilla. Pues ya está prácticamente terminada. Vamos a ponerle sus accesorios. Y ahora hemos concluido la fijación de esta parrilla. Listo. Ahí quedó ya nuestra parrilla. Listo. Ahí quedó ya nuestra parrilla. Listo. Ahí quedó ya nuestra parrilla. ¡Gracias!